Bueno, Alcide, ¿en qué consiste en esta jornada de la corriente clasista y combativa? Bueno, la verdad que nos agarró medio de sorpresa lo de la jornada, porque nos avisaron ayer los compañeros de Rosario, en la cual el gobierno ha decidido para mayo recortar 18.000 planes sociales, digamos, en lo que tiene que ver, a nosotros nos afecta, porque también tenemos cupos de esos planes sociales acá en San Javier, inclusive la municipalidad también tiene un montón de cupos de esos planes sociales, en la cual en mayo ya no cobrarían, digamos. ¿Eso está confirmado que afectaría aquí a la corriente clasista y combativa de San Javier? ¿O estos 18.000 es a nivel país? Los 18.000 son a nivel país, pero también nos afecta a nosotros acá porque tenemos esos planes sociales, digamos, que la municipalidad también los tiene a través de desarrollo social, en la cual ellos tampoco, que están los planes de capacitaciones laborales que lo tiene la municipalidad, ellos también se quedarían sin esos planes sociales, digamos. En el caso de ustedes, ¿cómo es el trabajo? ¿Se llena una ficha? ¿Ustedes hay una, por ese pago hay una contraprestación? Sí, sí, nosotros tenemos planilla de contraprestación, en la cual nosotros la rendimos a la Federación de Cooperativas Renés Alamanca, que es el trato que hay con el gobierno nacional, es el ente regulador de los 4.500 pesos, en la cual nosotros pasa por ahí todo lo del trabajo y las firmas de planilla de los compañeros que hacen la contraprestación, digamos. Es un trato derecho, digamos, con la Federación de Cooperativas Nuestra, que es la Renés Alamanca, con el gobierno nacional. En este caso sería con la ministra de Trabajo. Jorge Lina, ¿cuántos planes hay aquí en nuestra ciudad que pertenecen a la corriente? Hola, buenos días, Luis. Ahora a nosotros tenemos 293 salarios sociales y complementarios. Como dice recién acá, Morosito, que nosotros, o sea, es una prestación que tenemos que hacer. Recién es como que nos estamos armando en todos los barrios, porque cada barrio tiene un delegado barrial. ¿Para? ¿Por qué? Porque hay merenderos, hay comedores, hay costurero, limpiezas, que de a poquito se está viendo ahora, porque antes no se veía, porque nosotros era como que siempre estuvimos escondidos. Pero ahora como la gente está pidiendo que qué es lo que hacemos, porque se está viendo que hay muchos arreglos sociales y complementarios en San Javier, entonces como que ahora lo estamos mostrando recién. Pero estamos trabajando, gracias a Dios. Entonces nosotros ahora salimos a pelear lo nuestro, porque son 4.400 pesos que ayudan. No es mucho, pero ayudan. Porque vos fijate que la canasta básica es de 15.000 a 17.000 pesos para una familia de tres personas nada más. Y nosotros estamos con 4.500. Y acá la gente que va a ver la gente son changarines, pescadores, ama de casa, gente que realmente necesita. No es que somos vagos, sino que queremos trabajar y nosotros cumplimos las cuatro horas o tres horas que nos está pidiendo el gobierno. Bien. ¿La actividad cómo va a ser hoy? ¿Es una marcha y...? Sí, es una marcha que nosotros realizamos hasta la plaza. Vamos por acá, por Avenida Teófilo Madrejón, hasta acá, hasta Libertad. Y de Libertad retomamos ahí lo que es General López y llegamos a la plaza. Lo que nosotros estamos diciendo al gobierno, que está ajustando para abajo. En vez de ajustar para arriba, lamentablemente, nos está ajustando a lo que menos tenemos. Nosotros tenemos una entrada de 4.500 pesos, que es a través del salario complementario, que hoy con los tarifazos que hay de luz, de gas, de agua, nosotros no sé si llegamos a cubrir, en el mayor de los casos, alguna boleta de luz, digamos. O ahí se nos van los 4.500 pesos. O sea que estamos muy por debajo, como decía Jorgelina, de la canasta mínima familiar, digamos, la cual está en 15.000 pesos, 16.000 pesos. Así que, bueno, nosotros no nos queda otra que salir a la lucha. A esto lo hemos conquistado con la lucha. A esto no nos regaló nadie. Y nosotros lo venimos a defender y lo trabajamos también. ¿Algún otro detalle? No, no, agradecerle a toda la gente que ha venido, a los compañeros que se han presentado para defender lo único que tienen. Nosotros estamos esperando las promesas del gobierno de pobreza cero, que hasta ahora no la vemos. Inclusive creemos que se va aumentando la pobreza. Así que, bueno, esperaremos y seguiremos luchando. Nosotros de las calles no nos vamos a ir. Hemos estado siempre luchando en las calles y siempre buscando trabajo genuino también.